A tu maco lo quemaron, a la una y a la dos A tu maco lo quemaron, a la una y a la dos Y a las tres de la mañana, a la una y a la dos Y a las tres de la mañana, a la una y a la dos Una mujer lloraba, a la una y a la dos Una mujer lloró, a la una y a la dos Y a tu maco se acabó, a la una y a la dos Y a tu maco se acabó, a la una y a la dos Vamos corriendo a la iglesia, a la una y a la dos Y el señor cura decía, a la una y a la dos Y el señor cura decía, a la una y a la dos Que tu maco se acabó, a la una y a la dos Que tu maco se acabó, a la una y a la dos Y la otra vez. A tu mar con los quemados A la una y a la dos A tu mar con los quemados A la una y a la dos A la tres de la mañana A la una y a la dos A la tres de la mañana A la una y a la dos Y unas mujeres gritaban A la una y a la dos Vamos corriendo a la iglesia A la una y a la dos Que tu maco se acabó A la una y a la dos Que tu maco se acabó Y a la una y a la dos 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 Y a la dos